Hola, yo soy Fai, atrás de cámara está Y el día de hoy vamos a jugarle a Extreme Makeover O a señora doctora, ayúdeme En Twitter les pedí fotos de sus libreros y de su espacio donde tienen libros No tenían que ser libreros, no tenían que ser estante Da igual, donde sé que ustedes tuvieran sus libros Y por qué no les gustaba o cuál era el problema O que querían lograr que nomás no podían Y pues yo iba a tratar de ayudarles Ya lo hicimos técnicamente y la verdad pasé muy bien Muy chistoso, mandaron muchas cosas que decían Es que creo que tengo pocos libros y tengo poco espacio y tal Y yo lo veía y lo primero que pensaba es de Guau, un montón de libros, guau, un montón de espacio Entonces es muy subjetivo Yo siento que todo mundo siempre sentimos que tenemos pocos libros Pero no ¿Tú sientes que tienes pocos libros? Me acuerdo la casa Elena Poniatowska y digo Güey, soy un chiste, o sea Si tuvieran más libros se podrían ver bonitos Claro que no, todo lo que tenemos Da igual, si tenemos poquito, si tenemos un montón De lo que sea Le podemos encontrar un orden para que nos haga feliz Entonces no se estresen por eso Espero que ver todos estos libreros De toda la banda que mandó En Twitter Les haga feliz un rato Si alguno de ustedes mandó foto Y termina en este video Y les damos el consejo Háganlo y nos dicen que les parezca Nos avisan Nos mandan foto Nos mandan foto Y pues vamos a ver libros De acuerdo, este es el tuit La manera que lo formulé fue ¿Te encuentras infeliz con cómo se ve en tu libro? Porque me equivoqué y no lo quise volver a poner Responde este tuit con una foto de tu librero Slash espacio Y qué es lo que no te gusta O cómo los quieres acotar De tu libro De tu libro De tu libro De tu libro Para todo hay solución Para todo hay solución Exacto Incluso si no tiene mueble También tengo solución para ti Este es el primero Este es de Andy Y Andy dice No sé qué hacer con mi muñeco de Harry Potter Sad face Se escucha así como Doctor Amor Sí, totalmente Andy nos escribe Andy nos escribe Y nos dice que no sabe qué hacer No quiero que tape mis libros Pero tampoco que no esté en la repisa Ok, el problema es este Este es su problema Harry Potter es la persona Ella dijo que su problema es No sabe qué hacer con su muñeco de Harry Potter Ella está diciendo Tal cual ¿Quién es él? Jake Gyllenhaal, ¿no? No No, no Debe ser una estrella de rock ¡Estrella de rock! Debe ser como ¿Cómo se llaman? Este, así como que Como los de The Doors Ajá, no güey No Andale, andale Como The Strokes Y The Killers De Polis De Polis Así Tiene hiedra venenosa Me sirve El muñeco de Harry Potter Uno, yo creo que se puede sentar aquí En vez de la vela Pero si quieres que esté exactamente ahí Con todo lo de Harry Potter Estos, es que no sé qué es Estos son cajas Porque mira Si son cajas Sabes que sería muy tierno Que tomas una de estas cajas Recorres estos dos libros Hacia acá ¡Pam! Hacia la derecha Haces un pequeño escalón Y lo sientas sobre los dos amarillos Y una de las cajas Las pones en ese huequito ¿Me explico? Sí Yo creo que sea muy bonito Me gusta mucho todo esto De las hojas Y el Jack G.L. ¿Las hojas de papel o de la hiedra? No, de papel De papel A mí me gusta el detalle de la hiedra venenosa Acá le gusta la hiedra venenosa Después Podría ser peor Al ser una estantería reciclada Los estantes tan chiquitos Pero dentro de eso Tiene muchas cosas innecesarias Eso es súper cool Tiene mucha actitud ¿Qué son las cosas innecesarias? You see Porque yo no sé qué son Lo que te parece innecesario Pero si puedes colocar Todo lo que te parece necesario Abajo Eso siempre ayuda Porque como que tu vista No es lo que ve de volada Sino vas a ver lo que está Al nivel de tus ojos Entonces ¿De arriba libros? Ajá Los primeros tres libros Yo diría Sí Por ejemplo Si esto Lo de arriba Es lo que tú crees que es innecesario Pueden ser en un tipo de cajita Incluso si son cajitas de cartón Y las forras con un papel O sea No te tienes que comprar Una cajita bien cool Y la pones hasta abajo Y así como que todo vive en estas cajitas Y los O sea Los de abajo Los tienes cosas en cajas ¿No? Estas cosas innecesarias Que uno tiene de vez en cuando Sí ¿Estos son llaves o medallas? Medallas ¿No? Tenemos un medallista Tenemos un Qué padrísimo Es un medallista Qué padrísimo Y si no te gustan Tus De estos reciclados Los puedes pintar Los puedes forrar O les puedes pegar aquí La cara de Yungi O sea No sé Yo creo que hay muchas Hay muchas posibilidades También vienen unos viniles Vinilos ¿Cómo se llaman? Como un contacto Ah Como un papel vinílico De madera y todo Y lo puedes usar de madera Sí es cierto Los puedes forrar Se supone que tienen Un orden por sagas Pero no me gusta Cómo se ven todos Y no quiero ocupar Más de cuatro espacios Porque voy a empezar A coleccionar cositas de K-pop Primero que todo Buena suerte Con las cosas de K-pop Yo estoy de acuerdo Las sagas juntas No se ven bien Porque normalmente Lo que pasa con las sagas Es que les asignan Como un color A cada libro Entonces si tienes Las sagas juntas Tienes como Se ve como un desastre Todo Porque visualmente Como que el ojo Le hace ruido Entonces lo entiendo A menos que sea este A menos que sea este Que hace una sola imagen Y además Hace una sola imagen Y lo ves Y está como entre negros Y azules Y tiene sentido Aquí hay de dos soluciones O encuentras La manera de juntar Todas tus sagas O sea En un solo cacho Poner todas las sagas Y todos los libros sueltos En otra parte Para que de alguna manera Como que Tiene un poco de sentido Que todos los conjuntos Están en la misma parte O Que le das como una Y No tengas pendiente En separar tus sagas A mucha gente Le da mucho estrés Separar sus sagas Yo Desde mi experiencia personal Que tengo Como seis años Con mis sagas separadas I'm completely fine Pero A lo mejor ustedes Creo que es la misma regla Del nivel de los ojos Si quieres coleccionar Cosas de K-pop Yo pienso Que Tienes que asignar Tal vez De hecho como está Creo que está bien Porque se nota que estos Están más grandes Y las cosas de K-pop Van a ser Más grandes que un libro Entonces Si son de que Peluches Y cosas y tal Y cajitas Entonces tiene sentido Que como que lo concentraras Aquí A mí me gustan Los libros A la altura del ojo Que este más o menos Este es a la altura del ojo A mí me gustan los libros A la altura del ojo Y arriba O sea A mí sí me gusta eso Y las cosas hasta abajo Algo que impide Que los libros se luzcan Son las cosas Entonces Ese es el detalle También Por ejemplo Si ustedes Pueden concentrar Todas sus cositas En un lugar asignado Y todos los libros Solos Creo que eso luce mucho Más Diría yo Sí porque eso roba Mucha atención Todos los Funkos Entiendo que este es Todo un estante De Harry Potter Lo veo Digo acá están Los lentes de luna Pero Este es todo un estante De Harry Potter Pero esto Obviamente Los Funkos O Las cositas que ponemos Roban atención Creo que es normal Yo tenía Funkos En todo mi librero Y así Y me deshice ellos Solo que me quedé con uno Que es el de Matt Murdock Que está con mis cómics Porque como que Tiene sentido No quiero ocupar Más de cuatro espacios Me refiero a esto Uno, dos, tres, cuatro ¿Verdad? Es que Ay Vas a tener que Deshacerte de libros Sí tienes que deshacerte De libros Porque mira Tienes cinco espacios La otra es La torre de libros Es el suelo La cual siempre se ve Muy bonita Pero Depende si estás dispuesto A justo Si te sientes como que Cómodo Teniendo los libros En el suelo Que hay gente que no Posty No siempre está en ese sitio But he's a good model So let's imagine his ¿Quién es Posty? ¿Me lo pruebe tú atrás? Sí, ya sé Esa es la explicación Que me va a dar ¿Pero quién es Posty? Ah, Post Malone Ya, este es ser humano ¿Quién es Posty? ¿Quién es Posty? Si era dog La primera foto Is how it currently looks La primera shelf Es de los libros favoritos La segunda De los que va a leer Empecé a seguir La backward book trend Que ver los libros En mi TBR Gave me a little bit of anxiety Since I feel Like I wasn't being productive No me dijiste eso Pero I love you Well Diosito santo Es que Sí, eso es Pones tú Los que vas a leer al revés Entonces estos son Sus favoritos Y estos son los que vas a leer Oh my god Look at the size of that Itway Wow Holy shit Anyway Yo diría Que tus libros caben todos formados Que puedes voltear estos horizontales A que estén verticales No estoy muy segura Tal vez uno o dos Quitan un poco el lugar Esos son padres ajustados Igual que se quedan ajustados Solo voltear Estos Bueno ¿Será que a mí me hace ruido Que sé que el diseño es vertical? Es todo lo limpo Ah, bueno No tengo mis libros por leer separados Yo creo que tienes colores bonitos Yo creo que puedes hacer Un pequeño arcoiris Entonces eso Eso siento que Inspira Como en este cacho Al centro No incluiría Estos Porque si los quieres tener juntos Pues lucen más Yo los bajaría En vertical Concentraría como los blancos Y los negros O los blancos arriba Y los negros abajo Tienes pocos negros Pero Los lomos negros Yo los suelo Si los separan por color Los recomiendo abajo Porque Hacen todo Verse un poco más oscuro Si los tienes hasta arriba Yo por eso tengo Los blancos arriba Y los negros abajo Dice Diana Hola Far Realmente nunca he podido Acomodar mi librero De una manera Que me agrade Siento que se ve muy simple Y no sé cómo organizar mis libros No sé qué podría hacer Para que resaltara más Y no se viera tan apagado Girl I have it Si el problema es que Lo sientes apagado Es Tienes muchos lomos negros Entonces eso es lo que lo apaga Yo juntaría Todos los lomos negros En En los dos de abajo Te caben Sin problema Y tal vez Los más oscuros Este libro de aquí Que no sé cuál es Pero en teoría Lo ves y dices Ah es azul Pero en realidad Es muy oscuro Yo tengo mis libros Morados Verdes Y azules Que son muy oscuros Separados Los tengo en este librero Que ustedes ven aquí En el fondo En este pequeño En mi librero grande Solo se ven los azules Y naranjas Y morados Y todos los colores Más vivos Para que no se vea apagado Originalmente yo los tenía ahí Y yo me di cuenta Que sé que La transición de colores Se rompía Por la gama de color Si juntas todos los negros Eso te va a ayudar A que se vea más Colorido Yo haría Juntar los claros Y Todos los coloridos Juntos O sea No tiene que ser un arcoiris Pero No lo hagas Si no quieres comerlo Por arcoiris Pero Si juntas Todos los lomos Que son claros Se va a iluminar Ok Dices Te elegí el librero Por el diseño Mala idea Y es justo por eso Que me complica Como darlos De una manera específica Color editorial Etcétera Además Como podrás observar La segunda foto Ya no caben Sí Estos libreros Están hechos Para Decoración O sea Para que pongas cosas No son libreros Son más como estanterías Para que Pongas de que El jarroncito de algo La foto de no sé qué O sea Porque para libros La verdad no es muy útil En especial porque Como pueden ver El peso de los libros Se los lleva O sea Es súper difícil Que un librero no se pandee O sea Casi todos los libreros Les pasa mucho Que se van Tienen que estar Deben tener muy buen soporte Deben estar muy bien pensados Si no tienen fondo Normalmente les pasa esto Entonces A mí me preocuparía Que si sigues poniendo El libro Se resbalen Ahí no Quitarle estas maderas Y meterle tablones nuevos O sea Se nota que Esta pieza Esta pieza Y esta pieza Están separadas O sea Ir al Home Depot Y comprar las maderitas Para este Para este Para este Y por lo menos Ya vas a tener Más espacio Esto está Depende de Si cuentas Con ese tipo De De gente En tu vida Yo no lo podría hacerlo Pero cuento con gente En mi vida Que si me puede ayudar De quedarnos así Aquí si te tienes Que ir por peso Lo más pesado Lo tienes que poner abajo Porque es lo que va a seguir Como moviéndote el librero Si porque el que está hasta arriba Los libros están pequeños Y no se ve Y son papel Se nota que es papel ligero Y se ve más recta Más recto Pero estos deben ser papel pesado Mira yo que conozco Muy bien este que tienes aquí Yo sé que está pesado Todo eso Concentrarlo Por el peso Irte hacia abajo Y dejarlo Lo más ligero arriba Y dentro de eso Pues tratar de que te funcione Lo que te sientas a gusto Si es tamaño Si es color Si es autores Pero yo me iría por peso Help No tengo mucho espacio Y no sé cómo darle Nuevo aire a mi librero Ya no sé Cómo acomodarlos Están alfabéticamente Pero se ven como cualquier biblioteca Y tengo muebles de la casa Que los uso como libreros Porque ya no me caben Mira Álvaro Primero que todo Me reí Porque esta yo la vi ayer Y lo que le dije acá Dije Wow Esta persona tiene muchísimo espacio Y después leí tu tweet No tengo mucho espacio De La cosa es que tienes muchos libros Cuando sientes que no hay mucho espacio Que yo pienso que sí tienes bastante espacio La verdad ya llega un punto En que tienes que elegir O sea Te vas a quedar Te vas a llenar de libros Y ya O sea No los vas a dejar ir O prefieres Ajá O vas a trabajar en el espacio que tienes Yo soy de la gente que trabaja con el espacio que tiene Yo no No me Me concentro en que siempre tengo huequito Porque No quiero que me pase lo que ya me ha pasado antes Es un poco difícil De entrada Esto está arriba de tu cama ¿Duermes tranquilo? Cuéntame Yo tengo un shelf Arriba de mi En mi cabecera Pero tiene que Dos cosas Entonces me siento tranquila Pero ahí Dios A ti te voy a recomendar Lo opuesto Te voy a recomendar el declutter El declutter No Lo opuesto Yo pasaría todos mis libros negros arriba Porque está un poco más adentro Está un poco escondido Y Por el tipo de espacio Siento que si los pones abajo En realidad no están abajo Están a la altura del ojo Entonces Aparte hay una bocina Que combina con los libros Las cosas también O sea Todo Todo lo oscuro Dejarlo arriba Y trabajar con estos espacios Me parece una biblioteca de hogar Porque tiene cosas Pero si entiendo lo que dices Que al acomodarlos alfabéticamente Es un desastre A mi no me gusta acomodarlos así Justo por eso Este es otro mueble aparte Aquí como tiene puerta Yo aprovecharía De poner todo lo que no te gusta Como se ve Más que Este Juntar requesagas O tal O lo que sea Lo que no te gusta Como se ve Lo que no te encanta Lo que no te trae buenos recuerdos Pero aún no te quieres deshacer de ello Así Todo eso Mételo aquí Cierra esa puerta Y este no sé dónde está Pero como es uno solo Tal vez te puede servir para Algo que tengas mucho Mucha gente tiene que Un montón de cosas De Harry Potter Entonces como que Para ese tipo de cosas Si de algo tienes mucho Yo creo que lo puedes juntar Aquí Lo que no vas a estar ojeando tanto Y lo que no vas a estar viendo Además de eso Lo que no te gusta como se ve Mandarlo atrás Y al frente Mandar todo lo que te gusta Como se ve En mi opinión Son muchas cosas No hablo de libros Hablo de cositas Y eso como que Es lo que también te puedes traer A ver que sean libros Entonces de nuevo Si puedes concentrar Todas tus cosas En algunos espacios En vez de tenerlos Todo puesto Creo que eso también ayuda Ok Amamos el Extreme Makeover Fast version Thank you El problema del mío Es que Es falta de espacio Quería acomodarlos por colores Pero no hay tanta variedad Yo creo que tienes Bastante variedad Para acomodarlos por colores Lo mismo de todo mundo Perdón por ser así Los negros Abajo Te faltan de que rosas Y así De todas formas Los puedes acomodar por colores Porque tienes bastante azules Sí Y ahí abajito También tiene muchos Sí De que mentas Y tal De hecho Lo que sería interesante Es que como incluso Los tienes acomodados así Ver que también Te caben Acostados Y hacer el degradado Acostado O sea Poner todos los negros acá E ir subiendo Como que hacia los cafés Un poquito de rojo O sea Irte hacia arriba Porque casi todos Los tienes acostados Pues no me gusta Que no tengo idea De cómo acomodarlos Pero está bien chiquito Mi espacio Ya no caben más Y las cajas Que apreciamos al lado Hay más libros Mmm Entendible Yo no creo que tu espacio Esté chiquito Yo tampoco Pero Lo suelo Le sirve muchísimo ¿Qué? Le sirve muchísimo Puede acostar aquí Una tablita Ah es que eso Y voy a decir Lo único que le veo Es que o se te desapareció Un estante Que antes tenías Y ya no Que creo que puede ser O le puedes poner Un estante Y aquí ya te liberas Por lo menos Estos dobles Que tienes aquí Ay no Saben que estamos Intentando comprar boletos Como así Las armys Que quedaron afectadas Que ya se enteraron Sí Flashbacks De guerra De guerra Estos de acá Forzosamente Se tienen que quedar abajo Porque son muy grandes Y se nota que están pesados Novelas eternas Yo lo pondría más A la altura del ojo Porque creo que es una colección Que luce mucho verla Entonces Aquí Y si no la quieres poner ahí Tal vez los puedes juntar Con estos Tal vez estos los puedes acostar Todos así Creo que se verían bonitos Y le acomodas Estos De novelas eternas Ya sea como en Tetris Que creo que si haces Todo un cubo De Tetris De ese estilo Tal vez se ve bonito Nuestra recomendación es Atravesar una tablita Donde caben libros chiquititos Y cositas Tal vez Todas las cositas Que tienes Las puedes acomodar En ese nuevo estante Y eso hace que se luzcan Más tus libros Solsi Oh my god Ok Solsi dice Aunque no me desagrada Lo tengo así Hace tantos años Que ya me tiene Muy aburrida Y no sé cómo cambiarlo Para que quede lindo A la vista I would love some help Mira La ventaja es que quieres lindo A la vista Y los tienes por colores Así que Podemos hacer muchas cosas Estos donde están Though Mira los BTS Me sirve muchísimo Estoy pensando Es que siento que hay más al lado Si es que mira Esta otra maderita Tal vez están aquí Ok Si porque no veo A los BTS De ningún lado No Ok bueno Vamos a pensar Que estos de aquí Están A este lado Aquí Primero que todo La regla de todo el mundo Invertir los blancos Y los negros Bajar todos los negros Hacia abajo En especial porque Tu librero es blanco Bajar hacia abajo Bajar hacia abajo En especial porque Tu librero es blanco Te lo va a super iluminar Y creo que aquí tiene Otro estante Abajito Tal vez es de esos Que tienen cosas grandes Estos también O sea Ay bueno es que Es que No es que No sé si este librero Si tienes hacia acá Yo me iría hacia acá Si todos los negros Hacia acá Sabes O sea estos aquí Si si está Como nosotros creemos Que está Pero no estoy segura Y después Todos los Oscuros Los oscuros Son los que no son Precisamente negros O sea Como este De aquí Estos De cinder Son estos Todos estos Azul oscuros Como hasta aquí Más o menos Se ven casi negros Entonces rompen La transición Del azul al verde Ve este resalta Un montón ahí Entiendo que tienes Toda la saga junta Pero si estás dispuesta A separarlas De hecho si yo tuviera Esta saga Me causaría mucho conflicto Mira como Están parejitos Todos estos Y luego este amarillo No sé qué es Pero este Por Todos esos oscuros Puedes hacer De dos Aquí O sea en el segundo Como que vaya De oscuro a claro O ponerlas hasta arriba Si quieres O sea it's fine Nada más que el blanco Va a quedar como un poco Perdido Porque O lo pones en el centro Y pones de colores O sea Entonces creo que lo mejor Sería todos los oscuros Juntarlos aquí Si si es como nosotros creemos Y que se vaya Hacia este lado Yo pondría Mis álbums de butter Con los libros naranjas Y amarillos Porque tiran paro Aquí poner los blancos Hasta arriba Y en estos dos Acomodar Todos los colores Creo que así Funcionaría Muy bien Si estás dispuesta A separar Las sagas Que entiendo que mucha gente No Pero yo recomiendo Que las separen Siempre me aburro Y me gusta cambiarlos Pero ahora no sé Tampoco sé si meterle Mis álbums de BTS O como acomodar Los cómics Están en la canasta roja F Aquí tienes cómics Y mangas En la canasta roja Mira Te hablo Ay perdón No lo ven en el video Ahí está Lo que yo haría en realidad Es poner de que los oscuros En el claro Los claros en el oscuro Pero funciona Para la cantidad de libros Que tienes De cada uno Funciona mejor Estos acá O sea los claros Ponerlos en aquí Los blancos Ajá Hacer un mini arcoiris De colores Puede ser de sagas O sea solo libros De sagas Porque ve Tienes de colores De Narnia Estos creo que son Persillac Son los originales Eso podría ser Tienes todos los usules Cuando lo mueves Así se hace grande Para que lo encuentres Está grandísimo Lo tienes que mover Aquí Güey Has usado Mac Desde hace como Veinte años Tal vez nunca lo muevo Tan grande Tan rápido Sí es para encontrarlo Si no sabes dónde está Le haces así Y ya sabes dónde está La canasta de cómics Yo creo que está muy bien Yo sacaría los mangas Porque los mangas Sí son Sí parecen librito Y son los de Sherlock Por ejemplo Entonces los puedes poner Con los libros negros En vez de los mangas Si te hace ruido A lo mejor La puedes poner acá arriba O sea acomodarlos Un perfecto crepúsculo Es como un altar ¿Ve? El Olimpo ahí arriba Se cancela todo Aprovechar todos estos azules Tampoco sé si meterle Mis álbumes de BTS Claro que sí Sí yo tengo mis álbumes Con mis libros Porque honestamente No tengo O sea solo tengo Como un estante Tenía ya ¿no? Un estante Como para lucir cosas Que es ese de ahí Que son todas mis washes Y nada más tengo Uno de los álbumes ahí Solo tengo uno De los álbumes ahí Grandote Porque es muy alto No por otra cosa O sea porque si no está ahí Lo tengo que poner hasta abajo Y lo quiero ver Entonces lo tengo ahí Pero todos mis demás álbumes Están entre los libros Aquí tengo varios Ahí están todos los Wings Justo O sea los tengo yo Todos revueltos Con los libros Porque no tengo como Espacio para decir Ah voy a dedicar Todo esto Entonces yo digo Que lo pongas Con tus libros A mí me gusta Que convivan Oh había una tercera foto Wait Ah es que mira Aquí hay cosas de mi tía Ya Tal vez esto lo puedes usar Mira todas las fotos De Taehyung Tal vez esto No es que ya considerando El altar No he visto el altarcito Si ahí cabe Considerando el altar Échate todo BTS ahí Claro que sí Quita a Jane Austen Eso Yo para qué quiero eso Ok primero Ana dijo Ay no me falta Quitarlas el polvo primero Y después ya la mandó Dice Creo que el principal problema Es la falta de espacio Todos están en doble fila Es que tienes un montón De mangas también Yo las pondría acá arriba Porque se van a ver cool Nada más necesitas un Algo que te las detenga Ya sea si aplicas estos Los libros Acostados para tenerlas De un lado Y para tenerlas de otro Funcionaría muy bien Entonces Estos por lo menos Creo que estos también Son mangas Pero bueno Si lo puedes mover hacia arriba Creo que O sea arriba de todo tu librero En especial porque Te va a dar mucho espacio Y porque noto que brillan O sea eres de la banda Que los guarda en el plástico Entonces No te tienes que preocupar Por el polvo y cosas Entonces si los guardas En el plástico Los mandas hacia arriba Y no hay mucho problema Y bueno ya ahí tienes Uno que ya no es doble De entrada También tienes como DVDs Y CDs Entonces esto Creo que aquí también Lo aplica muy bien La cajita La icónica cajita Que puede ser de Cartoncito Simplemente De algún paquete Que llevo a tu casa Y la forras O la pintas La puedes forrarte Que de periódico Si lo quieres hacer Súper este Como la temática De libros y letras Yo tengo mi caja Forrada de periódico Donde guardo Todo un montón De rollos de papel O si bueno Es que si te gusta el manga Lo que puedes hacer es Comprar un manga O sea un número De uno que te guste mucho Que ya tengas Si tienes el valor ¿Verdad? Porque a lo mejor Te puede mucho Porque los guardas en plástico Perdón si esto suena Como que algo Que no deberías hacer Yo que no pasa nada Es papel Y forrar la caja Con páginas de manga Y lo puedes hacer Esta icónica mezcla De Art Attack Que fue así como yo Forré la mía Pegamento blanco y agua Lo forras Y queda todo brilloso Y así se va a ver muy bonito Y vas a tener como Páginas de manga Lo embarras Si, si Lo embarras Y las puedes tener hasta abajo Y también te ilumina el librero Eso haría yo Ahora que lo pienso Yo creo que con eso Va a quedar muy bien Yo también Oh shit Te acordaste ahorita Solo los apilo Para arriba Sé que no está bien Pero no tengo Estanterías Alguna día para comarlos No, es lo que yo les digo No It's fine No está mal No está mal Se me hace que esto Está sobre una mesa Si estás dispuesta Si tienes un huequito En tu espacio Que los puedes poner En el suelo Y no te molesta Ponerlo en el suelo Yo haría una sola pila En el suelo Y la acomodaría Por arcoiris Los negros Después los rojos Empezando con este Y brincas a los rosas Porque no hay naranjas Brincas a los rosas De los rosas Este de aquí Que trae un poco azul Es tu transición Para irte a los azules De los azules Usas el verde Y del verde Te vas al amarillo Y del amarillo A los amarillentos Y beige Y blanco Y así Creo que va a quedar muy bonito Y desde el suelo Una sola pila Se va a ver súper bonita Y te regresa el espacio Que tienes en esta mesita Además I like it But I don't love it Pero está Ah, ok, aquí Pero no sé Qué tanto necesitas De tu escritorio Se ven muy bonitos A mi opinión Se ven muy bonitos Cuando tienes el escritorio Y tienes De qué Una filita De libros aquí Pueden ser tus libros favoritos Pueden ser los libros Que más uses Como estos que tienes De la escuela Por ejemplo Y puede ser Con el vasito Ese de los lapicitos A un lado Como deteniendo Ajá Y puedes dejar a la tey A la tey la puedes poner Arriba de libros acostados Por ejemplo Este Sí, yo haría una pequeña filita aquí Y lo que sobre acá Estos A mí no me disgusta Es que los tengas acostados Creo que se ve muy bonito Pero a lo mejor puedes dejar Estos acostados Esto acostado también Y convertir en medio Una sola fila formada Y esta cámara Yo la movería acá O acá O sea, más a la orilla No en el centro Pero tú sabrás, ¿verdad? Creo que si te los formas aquí Como que todo lo colorido Te va a traer como Alegría ¿Me explico? O sea, no tienen que ser Tus libros favoritos Pero con que tengas Como una filita de cosas Que te traen Un poco de color En especial Porque como que tu espacio Está muy claro Entonces como que Que te trae color Creo que eso Estaría muy bien Y a lo mejor No solo son libros A lo mejor tienes No sé Otras cosas Que también se ven muy bonitas Como el vinilo O el latte Obviamente lo tienes ahí Porque dices tú Por obvio My queen I will keep on going Very hard at school Ese tipo de cosas Es lo que uno Tiene que como Tener cerca A ver Nunca sé cómo Mantener el orden Ay, Monse De entrada Estos libros grandes Yo los pasaría abajo Porque simplemente Como que mi cerebro Eso me hace click ¿Tienes? Esa bollita yo la quitaría ¿Esto? ¿Esto? Sí La quito, sí El lol también lo quito El lol y el jazz Sí, sí entiendo Eso que dices del orden Tienes como un Tienes como un estante No, se les dice Tienes como un estante De la vergüenza Como un cajón de la vergüenza Donde pones todo Y tú y es un estante Qué padre Yo tengo varios Cada día tienen muchos Cajones de la vergüenza Estantes Ah, perdón Estantes también Y cajón también Es un cajón de la vergüenza Bien cabrón Lo que puedes hacer Es que tu estante de la vergüenza Lo transformas a tus Cajas de la vergüenza Eso te va a ayudar muchísimo Que tengas una cajita Designada Para todo ese desmadre Que otro día Con más calma Vas a revisar Entonces La misma El consejo que le doy a todo el mundo Puedes comprar una cajita bonita O puede ser algo que ya tengas Y te ideas una manera De que se vea bonita En el hotel Que también ayuda mucho Sí Y aquí por ejemplo También te ayudaría Como el sistema de cajitas Y tal Porque se nota que estas son cosas O sea Son pinturas Pegamento Entonces puedes hacer tu cajita De todo ese tipo De como materiales Y que te gusta como se vean En especial Porque está bien alto Mira la puerta Ese muñequito Quita mucho espacio Oye sí Pero tal vez es importante para ella Y el lado El que está tapado Este Pero tal vez es importante para ella No le podemos decir Que quite todo lo que es importante Para ella ¿Sabes? O sea Para ocultar Yo no digo que lo quite Yo digo que se puede ir A la cajita de la vergüenza No Es cajita de la vergüenza Eso no es Cajita de la vergüenza Tienes un montón de libros color Como libro viejo Lo cual Yo lo juntaría O sea De que todos estos cafecitos Y rojitos Y estos más bellecitos O sea Ponerlas Entre estas dos Reacomodar estos dos Para que estén juntos Creo que te va a ayudar A que se vea más ordenado Si el problema es el orden También necesitas que las cosas Se vean ordenadas Ay perdón Siempre llego tarde Dijo Angie Hace 17 horas Ay no Si estabas a tiempo A mí me gusta mi librero Pero igual siento que ya no tengo Otras formas de acomodarlo Y luego necesito hacer depuración Porque si no Me quedaría con la mitad Send help Dos repisas de cosas Y las demás de libros Estoy de acuerdo con lo que dices tú Mika Gracias Estantes de cosas Y libros Entonces yo las cosas Las pondría Abajo Y tal vez puedes Tal vez necesitas en realidad Estante compartido O sea Dos estantes de cosas Y uno compartido De cosas y libros Y ese compartido Yo pondría como Por ejemplo Esta saga De Harry Potter O sea que se ve como en conjunto Que se ve más como Cosas O sea yo sé que son libros Pero se ve más como una cosa Lo he tenido así durante algunos años Y aunque quiero volverlo a acomodar La verdad No tengo idea por dónde empezar Aparte que ya no tengo espacio Ay Dios Mira nomás Ay Dios Mira nomás No puede ser O sea tal vez esto mismo Que tienes Esa misma matemática Me parece Bien Si es la que te funciona Pero juntar colores No tienes tantos libros negros Entonces Tal vez los que Los que puedes juntar abajo En especial por estos Que están formaditos Son de que los beige Así como estos de bolsillo Que son como entre Como digamos Colores neutros Por así decirlo Colores neutrales Y con todas tus cositas Y con todas tus cositas puestas Porque de nuevo No tienes más espacio Entonces con todas tus cositas Adelante Esa mujercitas Es muy bonito Es muy bonito Claro que sí Ni siquiera tengo el librero Es el escritorio de mi cuarto Pegado a la ventana Le puse los citas Para que se mire lindo de noche Se ve muy lindo Ponerlos todos en una fila Sería muy lindo Si no caben Esquinado También se vería súper lindo O sea Hasta acá Y dejar un huequito Tienes que dejar un huequito ahí Ahí puedes poner cosas Puedes poner una cajita Con tus lapiceras O lo que sea No sé Ponerlo ahí en el fondo Para que Ajá Y para que haga la esquinita Y así al otro lado Sigue hacia el otro Eso se vería muy lindo Creo que no sé cómo utilizar El espacio que tengo Le falta Personalidad Aunque tampoco me gustaría Que estuviera lleno de decoraciones Sí, tiene mucho espacio Entiendo Qué padre ¿Qué? Ah, sí, sí Que no sabe utilizarlo Sí, sí Pero tiene mucho espacio Sí Yo A mí no me gustan las decoraciones O sea Yo no uso decoraciones En mis En mis libreros Y Entonces entiendo muy bien Que tú no quieras usar decoraciones No sé qué es esto aquí sucediendo Pero me encanta Déjame te digo Se ve Padrísimo Son unas Unas cosas Se ven muy patrísimas La verdad que los colores Se van a ver muy bonitos Se haces tu torrecita De Lilas y morados Tu torrecita de azules Tu torre de rojos O sea Eso sería muy bonito Pero por ejemplo Entiendo que todo esto Son tus libros de griego Y de idiomas Entonces Entendible Que los quieras tener juntos Me parece bien Esta manera que los tienes acomodados Siento que se ve bien Así que unos verticales Unos horizontales Yo sí siento que tiene personalidad Tengo poquitos Porque soy pobre Ahora, ahora, ahora ¿Por qué está diciendo esas cosas? Ningún libro son poquito Tener libros es lujo En especial en Latinoamérica Entonces Ustedes no se me estresen por eso Me encantaría darle un toque Nice Claro que sí O sea, si tenemos tres libros Si tenemos uno We can make it look beautiful O sea, nadie se me estrese por eso Aunque tengamos pocos libros O nosotros sintamos Que tenemos pocos libros Aparte la pared de ladrillos Chex Sí, se ve súper bonita Si los juntamos Va a hacer que se vean más Más que separarlos Si tenemos todo un estante Luce mucho más A tener como un cachito Un cachito Un cachito Aquí puedes poner como cosas En vez de libros Y ponerlos todos juntitos Y si puedes Como por colores También Eso se va a ver muy lindo Pero si no Se ve muy bonito así Creo que Por editorial Es que no distingo Muy bien Pero tal vez tienes Editoriales repetidas Entonces también Por editorial se puede ver lindo Y no dando que se está cayendo Ay, no No me gusta El extremo inferior Derecho Ni el superior izquierdo O sea, estos dos No le gustan estos dos Ay, yo teníamos Algo muy parecido Al de abajo Que tienes metálico Sí, cierto Mira, si este no te gusta Y este tampoco Mándalos hacia el mismo lado Pon todos los que no te gustan juntos Para que por lo menos tengas Todo un lado al lado Que dices Me gusta este Y que es el que más veas Entonces Ponlos todos juntos O sea, estos Súbelos Y ya que los tienes todos abajo Pues son muy parecidos O sea, yo pienso que no te gustan Porque son lomos muy Neutros Y como que se te hace raro Pero si juntas Los negros Los claritos Y en medio Te vas Digamos Como Como Por gama Juntar los verdecitos Los azules Así Pero sobre la misma línea En vez de tenerlos separados Porque Si los tienes separados Hace que Ves toda la cosa Y dices Ah, no me gusta Pero si los tienes al mismo nivel A cierto Hasta cierto punto Dices Ok, no me gusta Me gusta este nivel Y sigo moviéndole ahí Hasta que me guste Entonces Por lo menos Bajar estos Te puede ayudar muchísimo ¿Por qué no te gusta este? Lo que no me gusta Lo que no me gusta Mucho son los libros Que están arriba De novelas eternas Estos 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 Aquí me parece muy fácil Porque puede ser Los negros Y luego este es negro con gris Y pones estos grises celestosos Brincas al azul Al verde Y luego a los naranjitas Y a los amarillentos Hacia acá Y terminas con ese plan Algo que va a pasar Sí, sí, es cierto Quiero acomodar Los libros Para que se vea más lleno No sé cómo acomodar Los cuadritos Infinitos que tengo Anyway, es un desastre Esto es muy fácil Para que se vea más lleno Tienes que juntar los libros Todas las cosas Moverlas a estantes juntos Ya tienes un arco iris sucediendo Lo cual está muy bonito Yo lo que haría es Lo tienes en dos estantes Yo lo haría de uno solo Y en el centro O sea No empezarlo desde la izquierda Sino centrarlo aquí Porque creo que no te alcanza El lado al lado Y está muy bien Solo centrarlo Hacerlo lo más adelante que puedas Y acá pones Todos los demás O sea Los negros Los blancos Que tienes Tienes un montón Pero o sea Ve todos estos Rositas también Unirlos al arco iris Que estos rosas y lilas Van después del azul Entonces Sí, yo creo que te quedaría Muy bien un arco iris Ya sea aquí O aquí Uno solo Pero como tú veas No sé si puedes usar Estos libros también O sea Incluyes este verde Este está muy bueno Para la transición De naranja al amarillo ¡Qué bonito! Lo he tenido así Por muchos años Y no me disgusta Pero sí hay un punto En que a veces Me aburro un poco verlo Y me gustaría jugar Con más combinaciones De color O el acomodo De cada color Tienes algunos tonos Que los puedes sacar O sea Estos oscuros Los puedes mandar Con los oscuros Y estos más claros Que son como beige Y unos tonos Muy 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 claritos Los mandas con los blancos Entonces Eso va a hacer Que se vea un poquito Más diferente La otra es Que tengas De negro Café O sea Todos los cafés Grises Beige Blancos Arriba Y solo El arco iris fuerte Abajo Eso también se vería Muy bonito Creo que en realidad Yo trataría eso Si quieres realmente Que se vea diferente Se ve así Siempre he querido Como darlo por colores Pero siento que no queda bien Porque es muy angosto No se ve muy bonito Esto está muy padre Para la línea Color vertical Te puede salir muy bien Este Por colores Pero en En Horizontal O sea Acostados Y los que tengas parados Al lado Pueden ser Porque Creo que no te caben Doble acostado Pero No sé Tú me dirás Yo diría que hagas La línea de arco iris Acostada Hacia el frente Porque tienes hueco Entonces hacia el frente Los que son acostados De los Como tú quieras el orden Pero Acomodarlo por arco iris así Y los que tengas paradito Sean Tus cosas Que detengan al lado Que estén de decoración Las cositas al lado Y A lo mejor Los libros que son negros O que son muy blancos O así Ese me parece Una solución muy sencilla La verdad Creo yo que Que hay mucho potencial Sí Y aunque esté angosto Ser muy bonito Pero intenta eso Tal vez como está angostito Te causa Te hace ruido Que los pones hasta el fondo Y les queda un hueco Entonces se ve hasta con sombra Y no los ves muy bien Entonces concentra las cosas Hacia un lado Y pon la fila acostada Toda pegada hacia el otro Y hacia el frente Ok Con este librero Pero es un poco complicado Acomodarlos Te entiendo Yo ya sé ¿Qué hacer con ese? Yo también Te dije ayer ¿Te puedes decir lo que yo haría? A ver Yo borraría Todos de verde Yo lo que haría es Gama de color Pero De Vertical Entonces Todos los oscuros Seguir subiendo Entiendo que no tienes Suficientes tonos Tienes muchos colores oscuros Pero Bajar estos Aquí Y concentrar los claritos Arriba Este Y poner Todos los colores Al centro O sea usar esta Esta colección De mujeres Y Ponerla Como más en el centro Y forrar Todos los que te falten De color La verdad es que Si es un librero Muy difícil No te voy a mentir Es un librero Muy difícil Muy 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 difícil Es súper atractivo A la vista O sea lo ves Y dices Oye sí Yo quiero ese arbolito De librero Pero al momento De acomodar los libros Es el problema Es muy difícil No he logrado ordenarlos Por color bien Porque hay muchos Libros blancos Lo entiendo Pero a mí me parece Que tus libros blancos Están muy bien así En las orillas Y concentrar los negros Abajo Claro que sí Cafecitos y beige Concentrarlos acá arriba Y en el centro Acomodar Ahora sí los colores O sea Fear hearing Bajarlo Concentrando los negros acá Entonces bajarlo Porque se ve padre Que acompañe esto Igual esto Bajarlo Recorrer Hacia la derecha Subir este Acá arriba Todos los rojos Más oscuros Y cafezosos Y hacer la transición De rojo Y aquí Tal vez sí te caben En estas dos hileras Entonces Estaría muy bien Que sean De que todos los rojos Y aquí a lo mejor Un cachito de rojo Y un cachito de rojo Este Y te vas Y te vas del naranja El amarillo El verde Los blancos Están Digo Si los quieres pasar arriba También te va a dar Como mucho aire Pero Si los quieres dejar A los lados Está muy bien Solo concentrar Los negros juntos O sea Mover estos Hacia acá Y estos Hacia acá Y este Recorrer Pure heroin Y estos rojitos Aquí Y Los rosas Los separas Para que vayan Después De los morados En vez de que estén Con los rojos O también puedes arrancar El arco iris Desde el rojo Digo desde el rosa Rojo Medio naranjitas Así Los rosas Después los morados Pero siento que el golpe Es más difícil Lo que más se complica A acomodar Es la parte de hasta abajo Suele acomodar Los libros más nuevos Pero con eso Es complicado A acomodarlos Por color Tamaño Estos Se ve muy bonito todo Si La canastita nunca falla Para tus Para tus libros nuevos Y ya después Entiendo Yo también tengo Los libros que Llegan a una sección Y después veo Donde se ponen Lo mío es un carrito Pero tú puedes tener Unas canastitas Ya sea blancas Para que se vea Como igual de todo O si te gusta El acomodo de arco iris Pues azul Rosa Digo morado Rosa Así como Eso O depende de qué colores Te gusten más A lo mejor pueden ser Amarillo Verde Azul No sé Así los tienes como En secciones Incluso puedes tener Como cada color Designado para algo Para Ficción No ficción Juvenil No juvenil No juvenil Adulto Ignoran el desorden Ok Ok Y los juguetes De mi perrito Ok También Sí Lo mío no es un librero Sino son cajas de fruta Lo que no me gusta Es que no sé Cómo ordenarlos De otra forma Porque los tengo Los tengo orden Como usó el libro Ok Ok Bueno Kat tiene consejos para ti Número uno Pintar las cajas Yo digo que las pintas De blanco Van a combinar Con tus lucecitas De unicornio Blancas Y se va a ver Más clean ¿No? Una cajita De la vergüenza Cajita de vergüenza Y cajita para los juguetitos Del perrito Ah Estaría ideal Una cajita para los juguetitos Del perrito Claro que sí Pero si no La cajita de la vergüenza Que esa Es muy útil El radio Eso De su viejito Se ve muy cool Eso puede servir mucho Para que esté junto Con los libros negros Por ejemplo Sí Y puede ser aquí abajo En vez de allá arriba O sea Para que detenga libros Que sea como por acá Sí Y todos los demás Todo lo que ha dicho Para los otros consejos Colores Oscuros juntos Blancos juntos Pero Sí Este Puedes acomodar los ponis Con los colores De los libros Sí Los blancos Con los blancos Los lilas Los azules Sí estoy de acuerdo Este vasito lila también Si es decorativo ¿Es cierto? Sí Lo que iba a ser Si es decorativo Ponerlo con lo lila Si no A la cocina A esos botes de medicina Al botiquín Sí tiene potencial Muchísimo potencial Esas cajitas Y las pintas blancas Se verían con madre Sí Y esa cajita verde Te sirve de algo ¿Cuál? ¿Cuál? Esa Uh Si me para Los jueces de los perritos O para La canasta de la vergüenza Que todos tenemos Yo tengo un montón De cajitas de la vergüenza Entonces Eso Este Es lo mismo Que tenerlo Todo nuestro desorden Pero en un solo lugar Concentrado Y nos ayuda mucho más O sea La mente Nos ayuda mucho más Sí Y además puedes O sea Aprovechando que vas a sacar Los libros Revisas ¿Cuáles quieres conservar? ¿Cuáles no? Ok Libretitas ya no Papeles Que donas Todo eso Y listo Sí Sí Debería morirlo Igual lo de acá abajo Creo que aquí Creo que aquí es el dog hangout Entonces Sí Todo lo de acá abajo Aquí puedes concentrar Cosas que no usas O sea Cosas que no tienen mucha utilidad En cajita O así Directamente Cosas Pues Este Para que los libros Que sí Para que no batallas En llegar a los libros Si aquí hay libros Que sí Si quieres tomar De vez en cuando Eso Lo subes Pero Ajá Sí, sí, es cierto Creo que en realidad Es eso O sea Pintar las cajas Va a ser mucha diferencia Uy, sí Va a iluminar un chorro Sí, es cierto Me encantaría Que hubiéramos tenido Tiempo Y chanza Y cerebro De ayudarles En todas las fotos Que nos enviaron Estoy segura Que a pesar de que Pasamos por muchas de ellas Algunas no van a terminar En el video Porque tenemos un montón De rato grabando Y demás De todas formas Espero que En otro momento Podrás otro video de estos Ajá Si les gustó el video Podemos hacer una Parte 2 Sí, claro que sí Entonces para que preparen Las fotos de sus libreros Las tengan a la mano De veras que si Nos siguen el consejo O la opinión De cualquiera de las cosas Que les mostramos Nos avisan Y nos enseñan la foto De cómo queda Ojalá les guste Y a lo mejor El consejo Que dimos No les late Pero a partir de ahí Se les ocurrió otra cosa Y maravilloso O de los consejos Que le damos A alguien más Sí, tal vez Dijimos algo A alguien más Que a ustedes Si les hizo click Así que Go ahead Intenten Muevan sus cosas Y creo que lo más Y creo que lo más importante De aquí Es que Pierdanle el miedo A separar sus sagas Se los prometo Que el mayor problema De tener una colección De libros Es que tienes un montón De libros Que están todos disparejos Y después tienes Un montón de libros Que todos están parejitos Y se parecen un chorro Y eso al cerebro Le causa algo muy extraño Separen sus sagas Junten libros Por como se ven No tengan miedo Van a estar bien No se van a extrañar Entre los libros They're gonna be fine Entonces ojalá Así se animen Y pues Nos vemos la otra semana Bye La semana pasada No hubo video Very quickly Porque yo pasé Como tres días Con migraña Eso es todo Solo les quería decir Que eso pasó Pero estoy muy bien Todo suave No pasó nada Todo está muy bien Pero por eso No hubo video Si de repente Suceden ese tipo de cosas O como hoy Que usamos Fotos de Twitter Y tal Suele ser Twitter Donde yo aviso Todo lo que va a pasar Entonces pueden Seguirme en Twitter Si les interesa Como quitarse el pendiente De que si no hay un video Y no saben por qué O si quieren participar En videos como este Normalmente pedimos Las cosas en mi Instagram Y en mi Twitter Entonces You can check that out Y ya solo era Un pequeño abeso Adiós Un aviso parroquial Bye Bye Bye